Avanzan con la convicción de que el PSOE es una formación de izquierdas. Ellos y otros 34 militantes del partido en Albacete han resurgido la corriente izquierda socialista, una fracción más radical nacida en su XXVIII Congreso Federal allá por 1979. Su intención es hacer ver a la ciudadanía que siguen existiendo motivos que hacen del PSOE una formación defensora de los principios de igualdad y solidaridad. Tenemos unos principios de izquierda, unos principios de ética, de coherencia, y queremos llevar a cabo eso tan bonito que es el socialismo afectivo, que es el escuchar y priorizar la voz de la militancia, también de los simpatizantes y de todo Albacete. Muchos de los miembros de esta corriente ya pertenecieron a la plataforma Socialistas por el Cambio, incluso defienden algunas de las ideas de la plataforma, como la limitación de los mandatos en la dirección del partido o la incompatibilidad de cargos de responsabilidad pública. Finalizado todo el periodo de congresos pensábamos que no tenía sentido seguir con una estructura prácticamente inexistente, sino con un grupo de militantes amigos, aunque muy numerosos, y entonces por eso hemos decidido, un amplio número, integrarnos en una corriente que nos permite trabajar dentro del partido, como PSOE, pero con estos matices de defensa de los valores de izquierda. La próxima semana elegirán a sus portavoces en una asamblea propia dedicada también a valorar, ya sea negativa o positivamente, las medidas adoptadas por la ejecutiva local.